Lo que se va a presentar el próximo sábado 29 de septiembre en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto es el debut o la primera presentación de la ensamble vocal que hemos llamado Más Menos Vocal Femenino que depende del programa Más Menos Música Contemporánea del Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Básicamente este ensamble, digamos, es un ensamble vocal, es un cuarteto vocal femenino que fue conformado en el marco del segundo ciclo de Música Internacional de Música Contemporánea Más Menos 2018 para lo cual tuvo varias instancias dentro de las cuales una primera instancia fue una instancia de un concurso internacional de Música Contemporánea es decir, se instó a una convocatoria internacional para la selección de obras para este ensamble en particular de lo cual se van a estrenar tanto este sábado 29 de septiembre como te comentaba estas obras ganadoras y después va a haber otra fecha más que es el próximo sábado 6 de octubre es decir, sábado 29 de septiembre y sábado 6 de octubre en el Salón Blanco de la Municipalidad la primera fecha y el sábado 6 de octubre en la Casa de la Cultura. Básicamente la propuesta es súper interesante y los dos conciertos no son iguales, eso es algo como para detallar ya que el sábado 29 de septiembre en el Salón Blanco es más bien un ensayo abierto es decir, va a ser como un concierto dialogado en el cual vamos a explicar de qué se trata la música contemporánea, los compositores de cada obra de qué se trata el fundamento de cada obra, el propósito de cada obra así que creo que es una propuesta muy interesante para la comunidad universitaria para la comunidad de Río Cuarto y la comunidad de la región.